Malas noticias para Macará Aarón Rodríguez será baja aproximadamente un mes, debido a que el volante ecuatoriano de 22 años sufrió una fisura en su tobillo izquierdo, así lo reportó el equipo embateño. Se perderá los encuentros ante el Delfín, Universidad Católica, Guayaquil City y Kumbaya. El club que es por Emelec enfrentará este viernes a Guayaquil City en el Estadio Capital por la tercera jornada de la Liga Pro. El cuadro eléctrico entrenó bajo el mando del profesor Ismael Rescalvo y su cuerpo técnico, quien ya dejó todo listo para medir a los ciudadanos. Destacar que Joao Rojas no estará en este compromiso, pues fue suspendido por una fecha, debido a que demoró en salir del terreno de juego tras ser reemplazado ante Independiente del Valle. Los azules buscarán mantener el liderato ganando de locales. El FC Dallas de la Major League Soccer de los Estados Unidos anunció este jueves de manera oficial la vinculación del defensor Josué Quiñones, procedente del Barcelona Sporting Club. El central ecuatoriano de 20 años llega cedido a préstamo por un año con opción a compra obligatoria. El club de la MLS reveló que la transferencia está valorada en 2 millones de dólares. John Mercado hizo su debut profesional en la final de la Recopa Sudamericana. El atacante ecuatoriano John Mercado del Atlético Paranaense de Brasil ingresó al minuto 62 en la final de la Recopa de Palmeiras. Fue victoria global de 4 por 2 a favor del Verdado. El futbolista de 19 años debutó oficialmente en primera categoría y lo hizo gracias a sus buenas actuaciones en las inferiores del Atlético Paranaense. El Krasnodar de la Liga Premier de Rusia anunció este jueves la suspensión de los contratos de 8 jugadores extranjeros, entre ellos el lateral ecuatoriano Cristian Ramírez, a petición de los propios futbolistas y esto debido a la invasión rusa a territorio ucraniano. Según informó el club ruso, el ecuatoriano Cristian Ramírez y sus 7 compañeros solicitaron la medida. El Krasnodar recalcó que los jugadores se entrenarán por su cuenta y podrán reactivar sus acuerdos cuando lo estimen conveniente. Barcelona Sporting Club llegó desde Lima este jueves y ya se enfoca en el próximo encuentro por la Liga Pro. En la tarde, el cuadro torero tuvo su primera práctica con Jorge Célico como director técnico del primer plantel. El profe dirigirá su primer partido ante el 9 de octubre este sábado en el Estadio Modelo Alberto Spencer, el mismo que contará con el sistema VAR. El equipo amarillo publicó un informe médico posterior al partido ante universitario de Perú, en el cual se detallan las lesiones de algunos jugadores. Bayron Castillo y Eric Castillo sufrieron una contractura en su escotibial izquierdo. Gonzalo Mastriani tuvo una contractura en su gemelo derecho. Darío Aymar tiene una contusión en su tobillo izquierdo y Adonis Preciado tiene una contusión en su muslo izquierdo. Estos jugadores trabajaron diferenciado junto con Leonay Sousa, que presenta una molestia en su pierna izquierda, por lo cual no estuvo en la vuelta en Lima. Por su parte, Dalo Bucarán, presidente vitalicio del 9 de octubre, dejó su percepción sobre la presencia del VAR y los árbitros. La inspección para instalar el VAR fue hecha en el modelo. Ya está instalado para el juego del sábado. Barcelona lo solicitó, pero apoyamos para que la solicitud sea en conjunto. Hay árbitros que dan un pésimo servicio y sancionan como les da la gana. Ellos no son los protagonistas. Vamos a proponer que no solo se sancione con partidos, también debe haber una multa económica. Mencionó Dalo Bucarán. En actividad de los ecuatorianos en el exterior, en México, en la continuación de la jornada 8 del torneo Clausura, Pachuca venció 1 por 0 de visitante al Atlas. En el cuadro de los Tuzos, Romario Ibarra fue titular y jugó hasta los 76 minutos. Y en el cuadro rojinegro, Aníbal Chalá, que inició de titular, fue reemplazado a los 75 minutos. En el estadio universitario, Tigres igualó 2 por 2 frente al Cruz Azul de Braya en el Cuco Angulo. El delantero ecuatoriano fue titular y jugó los primeros 45 minutos del partido. Santos venció 3 por 2 a Pumas. Félix Torres fue titular los 90 minutos y tuvo un gran partido con su club, pues participó en el gol del empate parcial del Santos, tras un cabezazo que fue ligeramente desviado por el rival y terminó en autogol. En Pumas, Washington Corozo fue titular y jugó hasta el minuto 88. ¡Suscríbete al canal!